Hola a todos. Proponemos a su atención una alfombra para el hogar. Puedes pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para conocer todas las novedades de Aliexpress. Es una solución versátil y decorativa para diferentes estancias de tu hogar. Ideal para suelos de cocina, dormitorios, salones, pasillos, baños y entradas, esta alfombra combina funcionalidad y estética. Hecho de material antideslizante, garantiza la seguridad al permanecer en su lugar. El diseño absorbente atrapa eficazmente la suciedad y la humedad, manteniendo el suelo limpio. Ya sea utilizada como alfombra de cocina o como elemento decorativo en el salón, esta alfombra aporta comodidad y practicidad. Proponemos a su atención una alfombra de baño. Es un complemento funcional y elegante para tu baño. Diseñado para una absorción óptima, absorbe eficazmente el agua, manteniendo el baño seco y sin resbalones. La característica antideslizante garantiza un ajuste seguro, lo que garantiza la seguridad cerca de la entrada del baño, la ducha o la cocina. La textura suave y afelpada añade comodidad a tus pies, mejorando la experiencia general del baño o la cocina. Su diseño simple pero elegante complementa cualquier decoración del hogar, lo que lo convierte en una opción versátil para una variedad de espacios. Ya sea que se use como alfombra de baño o de entrada, esta alfombra tiene propósitos tanto decorativos como prácticos. Proponemos a su atención una lavadora plegable. Puedes pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para conocer todas las novedades de Aliexpress. Es una solución de lavado compacta e innovadora. Con su diseño plegable, ahorra espacio y es fácil de guardar cuando no está en uso. Ideal para lavar mini prendas como calcetines, ropa interior y braguitas, cuenta con tres modelos diferentes para satisfacer las diferentes necesidades de lavado. Su capacidad de 11 litros proporciona mucho espacio para cargas pequeñas, lo que lo hace ideal para particulares o hogares pequeños. Esta lavadora portátil ofrece comodidad para quienes viajan o tienen espacio limitado, brindando una forma rápida y eficiente de lavar la ropa sin la necesidad de una lavadora grande. Ofrecemos a su atención un dispensador de jabón sensorial. Se trata de una solución moderna e higiénica para lavarse las manos. Gracias a su diseño de inducción inteligente, dispensa espuma de jabón o desinfectante para manos sin contacto, minimizando el riesgo de contaminación cruzada. La capacidad de 380 milímetros garantiza un suministro prolongado de jabón, lo que reduce la necesidad de recargas frecuentes. Alimentado por una batería recargable USB, es una opción confiable y conveniente para mantener las manos limpias. El dispensador de espuma no solo almacena jabón, sino que también proporciona una espuma lujosa y eficaz para un lavado de manos minucioso. Proponemos a su atención el mini vaporizador para la ropa. Es una solución portátil y versátil para un planchado de ropa rápido y eficiente. Portátil y compacto, es ideal tanto para uso doméstico como para viajes. Esta vaporera realiza planchado en seco y húmedo, brindando flexibilidad para diferentes tipos de telas. Su diseño portátil hace que sea cómodo de usar mientras viaja, lo que le permite guardar ropa sin arrugas donde quiera que esté. El vaporizador manual es fácil de usar y ofrece una alternativa sencilla a las planchas tradicionales. Ideal para tejidos delicados, proporciona una solución suave pero eficaz para mantener la ropa con el mejor aspecto.